¡Sí! 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 Carpas, cerdos, pitones… ¿Qué tienen en común todos estos animales? Bueno, tú piénsalo mientras y nosotros vamos a empezar. Hay muchas especies invasoras en América, pero cada una tiene sus debilidades. Por ejemplo, una planta que se llama akutsu muere con una helada fuerte. La carpa invasora no puede permanecer en agua salada. Las pitones son incapaces de recorrer largas distancias con rapidez. Y solo los cerdos son criaturas que no parecen tener ninguna debilidad. ¿Recuerdas que en uno de los vídeos dijimos que para Australia, durante mucho tiempo, el último jefe invasor fue el conejo? Ahora los problemas están relacionados sobre todo con el sapo de caña. Ahora el jefe final de América es el cerdo salvaje, y hay cinco razones para ello. Primera, aquí los cerdos tienen pocos depredadores naturales, lo que significa que nadie mantiene a raya a la población. Segunda, al igual que los cerdos domésticos, los cerdos salvajes aprenden rápido. Esto significa que las trampas colocadas por los humanos solo funcionan contra ellos al principio. Pronto los cerdos aprenden a evitarlas, y lo hacen con mucho éxito. Por poner un ejemplo, puedes engañar a los ciervos el 50% de las veces, pero los cerdos ganarán el 90% de las veces. Tercera razón, no puedes construir vallas contra ellos. Este es un método que funciona con los conejos en Australia, pero es inútil contra los cerdos porque saben cómo hacer excavaciones, y con mucho éxito. Cuarta razón, los cerdos prosperan en casi cualquier entorno, clima o ecosistema. No son tipos quisquillosos. Y por último, la quinta. Las cerdas empiezan a criar a los 6 u 8 meses de edad, y producen dos camadas de 4 a 8 lechones cada 12 o 15 meses durante toda su vida. Y si su esperanza en una camada a la vez, no es de extrañar que acabemos teniendo todo un ejército de cerdos. Incluso una cabaña porcina reducida en un 70% se recupera en 2 o 3 años. ¿Cómo es posible combatirlo? De hecho, los científicos lo han calculado. Para acabar con los cerdos, su población tendría que disminuir entre un 60% y un 80% cada año. Los cazadores recreativos solo consiguen un 24%, y eso en un año bueno. Normalmente es mucho menos que eso. Y realmente hay muchos daños causados por los cerdos. Campos de cultivo, jardines de flores, campos de golf, vertederos… Es como un buffet para ellos. Así es como queda un campo normal después de que los cerdos lo hayan atravesado. Y eso todavía no es tanto daño. En su marcha por el país, los cerdos no solo desentierran campos sin control, sino que también destruyen carreteras con infraestructuras. También propagan enfermedades y desplazan a las especies autóctonas de humedales, riberas, praderas y bosques. Muchos investigadores consideran que los cerdos salvajes son la especie invasora más destructiva del planeta. Y escarbar en el suelo se considera su comportamiento más destructivo. Los cerdos clavan sus hocicos y colmillos en la tierra, y como excavadoras de patas cortas, destruyen cultivos, suelos forestales y campos de golf. Les da igual lo que sea, porque lo que les importa es encontrar larvas y bellotas. En algunos lugares la gente ya no puede plantar campos en absoluto, porque los cerdos están garantizados para destruirlos. Cultivar aquí es perder dinero, y no importa qué tipo de cultivo se planten. ¿Cacahuetes? Los cerdos se los comerán. ¿Empiezan a plantar maíz en su lugar? Los cerdos lo destruirán también. ¿Cultivan algodón no comestible? Los cerdos desentierran la tierra bajo las plantas porque les gusta la sal del abono. Los expertos dicen que los humanos simplemente no pueden encontrar un cultivo que los cerdos no toquen. Además de destruir los campos, pueden introducir bacterias nocivas en el agua a través de sus heces, masticar las raíces de los árboles jóvenes… Pero el daño de los cerdos no acaba ahí. Se sabe que los cerdos cazan corderos y terneros. ¿En serio? Y los animales salvajes también. Los cerdos cazan ciervos y salamandras en peligro de extinción. Asaltan nidadas de aves que anidan en el suelo. Amenazan a las tortugas marinas. Desplazan a los ciervos y a los pavos salvajes, ganando la competencia por los recursos. Incluso pueden ahuyentar a los coyotes, los carroñeros locales, de los cadáveres para cenar por su cuenta. En Luisiana, los cabalíes estropean los diques, destruyen los estanques de cangrejos de río, comen huevos de caimán y desentierran las plantas de los humedales costeros, provocando que el océano erosione la tierra. Y en 2019, a causa de los cerdos, incluso murió un hombre. Él estaba caminando al trabajo cuando fue atacado por la familia salvaje. En realidad, vale la pena decir que los cerdos no solo son buenos en la cría y la destrucción de todo a su paso, sino también en la toma de nuevos territorios. A lo largo de los siglos, esta adaptable criatura unívora ha viajado de Florida a Kansas, ha infestado Texas y California, y más recientemente ha intentado infiltrarse en la frontera norte de Montana. Hoy en día hay entre 6 y 9 millones de cerdos salvajes en al menos 42 estados y 3 territorios. El número exacto es difícil de determinar, y el coste estimado de los daños que causan ronda probablemente los 2.500 millones de dólares al año. Naturalmente, la gente no ceja en su empeño de resistirse a la absorción. Los terratenientes, los aficionados a la caza deportiva y los funcionarios utilizan diversas tecnologías y armas para reducir los daños causados por los cerdos. Pero a pesar de las lanzagranadas y los fusiles de asalto, las trampas teledirigidas y los venenos ilegales, los animales resisten. Ni siquiera las zanjas de este tipo ayudan, aunque podrían servir para defender un castillo. En general, los estadounidenses matan cerdos a un ritmo asombroso. En muchos estados, las agencias de vida salvaje han declarado temporadas abiertas. No hay periodos de caza establecidos ni límites en el número de cerdos que un cazador puede abatir. La gente se gasta millones en armas, munición, ropa, óptica y permisos, y viaja. ¿Ha servido de algo? La verdad es que los cerdos han empezado a ser nocturnos, así que ahora también hay que gastar más en dispositivos de visión nocturna. Y, como he mencionado antes, las poblaciones de estos animales se están recuperando demasiado rápido. Pero, ¿cómo empezó esta invasión? Los cerdos no pueden haber aparecido de la nada y haber invadido el continente. Vale la pena decir que ningún cerdo salvaje, ni ningún otro miembro de la familia de los cerdos, que incluye tanto a los facómeros como a los cerdos domésticos, es autóctono del hemisferio occidental. Todos tienen ancestros del sudeste asiático que la gente lleva siglos trayendo a Norteamérica para criarlos y comérselos. Por ejemplo, Cristóbal Colón colonizó las Indias Occidentales con cerdos domésticos en 1493 para alimentar a su pueblo. Pero los cerdos se multiplicaron tan rápidamente que, solo 12 años después, la corona española ordenó reducir su población. Desde entonces se han importado cerdos muchas más veces, los criaban los españoles y los vendían a los nativos. Los cerdos domésticos se han escapado a menudo y se han cruzado con animales salvajes, y esto ha venido ocurriendo durante siglos. Como resultado, los cerdos salvajes de América se han convertido en un grupo variopinto, y su número sigue creciendo. Y de hecho, los cerdos son los únicos animales cuya población solo aumenta gracias a la caza. He aquí un ejemplo sencillo. Cuando en los Estados Unidos se anunciaron temporadas especiales de caza o pagos de recompensas debido a una nueva afluencia de cerdos, a los animales no les importó. Su población, contra toda lógica, no hizo más que crecer. ¿Cómo es posible? Es simple. La gente traía y criaba cerdos a propósito para obtener más dinero por ellos. Así, en 1999 estaban en 11 condados, y luego, después de permitir la caza ilimitada, hubo una explosión de la población de cerdos. En 2010 ya había cerdos en 70 condados. Pero entonces, ¿cómo se puede solucionar el problema? ¿Es posible en general? Los expertos dicen, hay muy pocos ejemplos actuales de éxito en el control de la fauna salvaje mediante la matanza. Tenemos que utilizar medios no letales en combinación con trampas y disparos. Y todo esto debe ser realizado por especialistas cualificados, no por todo el mundo. Ah, y la erradicación de especies invasoras debería ser un programa a largo plazo, no algo como un deporte por el que además se paga dinero. Pero, ¿por qué no empezar a cazar cerdos con fines culinarios? Bueno, es decir, para utilizar estos animales como fuente de carne. Eso es, como mínimo, peligroso. Hay más de 24 enfermedades que la gente puede contraer de los cerdos salvajes. Y no necesariamente tienes que comer carne mal cocinada. Algunas enfermedades se pueden contraer simplemente cortando el cadáver. Y los cerdos machos tienen un sabor tan característico que es imposible comérselo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, y lo más importante, ya lo hemos contado una vez, es el aspecto financiero de la cuestión. Matar animales salvajes en masa y luego llevarlos a algún sitio para conseguir la carne es difícil. Lleva mucho tiempo y no es rentable en absoluto. Se necesitan camiones con frigoríficos y mucho tráfico y un montón de trabajadores. Pero al final, todos trabajan con pérdidas. Los cerdos vuelven a ganar. Y adivina qué. Los cerdos no son el único problema invasor de Norteamérica. Otro animal amenaza con devastar la industria pesquera y cambiar para siempre los lagos y ríos del continente. Para cazarla necesitas un casco protector. Irónicamente, no se trata de un depredador sanguinario con enormes garras y dientes. Sino de un simple pez. Carpa asiática. Varias especies de carpas introducidas escaparon a la naturaleza hace un par de décadas. Y desde entonces se han extendido por ríos y lagos de todo el país. Los expertos en medio ambiente dicen que en ese tiempo, los pequeños problemas con una especie invasora se han convertido en un desastre biológico en evolución. Y hay poco que los humanos puedan hacer al respecto. Todo empezó con el libro de Rachel Carson, Primavera silenciosa. Un libro sobre la contaminación del planeta. Tras su publicación, los estadounidenses empezaron a considerar activamente a la carpa como un limpiador. Se alabó a este pez por su capacidad para absorber grandes cantidades de algas y espuma de estanque. Incluso se utilizaron peces para comer heces humanas de las lagunas de aguas residuales. En resumen, las futuras carpas invasoras se introdujeron en Estados Unidos en los años 60 y 70, con un propósito perfectamente benigno. Pero, naturalmente, pasaron cosas. A veces los peces se escapaban, por ejemplo durante las inundaciones, cuando el nivel del agua subía tanto que podían salir nadando de sus corrales. ¿Adivinas qué pasó después? Se trajeron estas carpas con la esperanza de que su apetito ayudara a combatir la contaminación. Pero además de su apetito, tenían una alta tasa de reproducción. Algunas especies de carpa pueden pesar hasta 45 kilos y comer en un día tanto plankton como el 5% o el 10% de su peso. La razón es un estómago poco desarrollado. Es ineficaz a la hora de descomponer los alimentos y obtener nutrientes, por lo que la carpa tiene que comer más para saciarse. Como consumen cantidades tan enormes de plankton, otras formas de vida acuática se ven privadas de alimento, por lo que todo el equilibrio empieza a romperse. Además, las carpas tienen pocos depredadores naturales. Su alta tasa de crecimiento y su gran tamaño disuaden a la mayoría de sus enemigos. Cuando el pez alcanza un tamaño de unos 30 centímetros, ya es demasiado grande para que se lo coman algunas de las especies depredadoras importantes del embalse. Imagínate esto. Una sola hembra de carpa cabezona, una especie de la familia de las carpas, puede poner hasta 1,9 millones de huevos en un año. Un frasco pequeño contiene unos 3.000 alevines de carpa, y este número se obtuvo en un solo lance de una red de plankton. Y este tarro contiene alevines de especies de peces autóctonos, del mismo lance. Hay unos 100. ¿Se nota la diferencia? Aunque es probable que solo entre el 1% y el 3% de estos huevos se conviertan en peces adultos, siguen siendo más que todas las demás especies. Lo que significa que hay que ocuparse de las carpas. Los peces son obligados regularmente a nadar en corrales especiales para que puedan ser capturados con redes. Se utiliza un sonido especial para separar las carpas invasoras de los demás peces. Estas operaciones comienzan cada otoño, cuando las temperaturas del agua descienden a 7 grados o menos. Esto se debe a que es casi imposible capturar carpas invasoras en verano. Son conocidas por su capacidad de saltar fuera del agua hasta 3 metros de altura, por lo que los peces son demasiado activos durante la estación cálida. El agua fría, por su parte, la ralentiza mucho. Pero no pudieron prescindir sin vallas, claro. Sí, contra los peces. Construyeron hasta 3. Esto se considera parte de una línea de defensa de varios niveles para el lago Michigan. Por cierto, hay planes para construir una cuarta valla, por si acaso. Pero a pesar de sus esfuerzos, la gente sigue sin poder ganar esta lucha. En la zona de Desplaines, conocida como 3D Embassing, el número de estos peces ha descendido un 97% desde 2012. ¿Es una buena noticia? La verdad es que no. Los peces tardan unas dos semanas en regresar al lugar donde fueron capturados y empezar a reproducirse. Entonces, ¿por qué no empezar a comer esos peces? Bueno, las empresas están tratando de aprovechar nuevos mercados. La carne de carpa ya se utiliza para todo, desde fertilizantes hasta comida para mascotas. Pero es poco probable que sea posible producir la carne en masa. Hay demasiadas espinas en la carpa, lo que dificulta la obtención de carne. La única opción normal es hacer carne picada. Los expertos dicen que se puede sustituir por carne de vacuno, por ejemplo, para hacer chuletas o salchillas de pescado. Sí, también con huesos. Pero a la gente no le gusta eso mucho, así que la carpa no es apta para el consumo masivo. La historia de otra especie invasora comenzó en la década de 1980, en la reserva de los Everglades, en el sur de Florida. Allí se originaron los pitones de Birmania. Se trata de serpientes enormes que pueden superar los 6 metros de longitud y tener el perímetro de un poste telefónico. Prácticamente han diezmado la población de mamíferos pequeños y medianos de la región, y las autoridades no tienen ni idea de cuántas pitones viven hoy en la reserva. Hay que admitirlo. Viendo esta zona, uno empieza a darse cuenta de por qué es tan difícil encontrar pitones. Originarias del sudeste asiático, las pitones se introdujeron por primera vez en Estados Unidos como mascotas exóticas. Pero cuando tu mascota llega a alcanzar ese tamaño, no puedes evitar pensar que merece la pena liberarla en la naturaleza. Y mucha gente lo ha hecho. Sin embargo, el principal culpable sigue siendo el huracán Andrio. En agosto de 1992, esta tormenta destruyó una instalación de cría de pitones e innumerables serpientes fueron liberadas en los pantanos cercanos. Las serpientes invasoras estaban muy cómodas allí. Como las pitones hembras pueden poner a partir de 50 huevos al año, y además no hay depredadores naturales en la región, la población sigue creciendo. Además, la reserva es cálida, húmeda, fangosa, y está llena de presas que no tienen ni idea de cómo enfrentarse a serpientes desconocidas. A las presas solo les queda extinguirse. Según un estudio, entre 1997 y 2012, las poblaciones de mapaches, tarigüeyas y linces de la región disminuyeron un 99,3%, un 98,9% y un 87,5% respectivamente. Los conejos y los zorros se vieron aún más afectados y sus poblaciones prácticamente desaparecieron. Para hacer algo con todo esto, en 2010 el estado anunció la prohibición de tener pitones de dimania como mascotas. También se contrajo a cazadores. El programa de erradicación acabó retirando casi 4.000 pitones de la naturaleza. Pero eso es una gota en el mar. La captura ha sido lenta porque las serpientes son difíciles no solo de encontrar, sino también de atrapar. Y no está claro qué hacer con ellas después. Las pieles de pitón se pueden vender, pero ¿qué pasa con la carne? No se recomienda comerla, ya que algunas pitones de los Everglades contienen altos niveles de mercurio. Récords de pitones. Huevos. Incluso 50 huevos de pitón de Birmania es malo para un ecosistema donde en realidad no es bienvenida. Pero, ¿y 96 huevos? Por cierto, es un récord entre esta especie. La hembra que batió el récord llamó la atención por primera vez en mayo, cuando puso lo que parecía ser una puesta de huevos inusualmente grande. Sin embargo, debido a las peculiaridades de la incubación, los huevos solo pudieron contarse poco antes de la eclosión. Y sí, todo esto son muy malas noticias para los animales locales. Si de repente todas las pitones empiezan a reproducirse en tales cantidades, no quedará nadie más que ellas en Florida. Récords de pitones. Tamaño. En julio de 2023, un cazador batió el récord de captura de la pitón de Birmania más larga de Florida. Atrapó una serpiente gigante de 5,79 metros de largo. Y hay que decir que no fue fácil, porque estas pitones son bastante agresivas. Sin embargo, aunque es la serpiente más larga matada en Florida hasta la fecha, no es la más pesada. La serpiente pesaba 56 kilogramos, pero el título de pitón más pesada jamás capturada pertenece a una hembra capturada el año pasado. Pesaba 97,5 kilos. La Antártida ya no es segura. Puede que hayas pensado que el único lugar a salvo de especies invasoras es la Antártida. Pues bien, ¿quién en su sano juicio se mudaría allí? Al fin y al cabo, la mayor parte del continente está permanentemente cubierta de hielo, lo que no son las condiciones más cómodas. Pero una pequeña parte de la Tierra se descongela en los meses cálidos, y este deshielo permite que prosperen plantas, animales y otros organismos. Pero esta rica biosfera está amenazada. Como en cualquier otro lugar del planeta, cada vez hace más calor, lo que significa que las especies invasoras adaptadas únicamente al calor también llegarán allí. Y esto se aplica no solo a los animales, sino también a diversas algas, hongos, plantas, todos ellos son invasores también. Y también traen consigo muchos problemas. A los visitantes de la Antártida se les obliga incluso a lavarse los pies antes de desembarcar, para que no lleven nada vivo en las plantas de sus botas. Hasta luego.